Continuamos la senda del paseo marítimo hasta llegar a uno de los extremos de la ciudad... ...Los Boliches... ...un barrio turístico que conserva sus profundas raíces marineras... ...y una actividad pesquera que se convierte en un irresistible reclamo... ...para el viajero curioso... ...en cualquiera de los numerosos restaurantes que salpican su playa... ...podemos conocer el arte centenario de espetar sardinas. Una buena leña con cepa de olivo, leña de cepa de olivo la que gastamos aquí... ...pincharla siempre, la raspa a un lado... ...se hace primero el lado que no tiene la raspa... ...cuando está cocinado se le da la vuelta... ...y se apoya sobre la raspa para que no se caiga, es el único secreto". Una parada obligada en uno de estos locales a pie de playa... ...para disfrutar del sabor de sus pescados frescos frente al mar. ¡Suscríbete al canal!